hola somos y aquí con nuestro director de video neighbor alvarez que no podemos dejar de hablar con él porque esta vez estamos súper súper contento imagínense ustedes vamos a hacer por primera vez un grupo latino un vídeo en miami en la canción se articula frenesí una canción súper chévere que grabamos con nuestro producto pero yo quiero que les cuente cómo es el proceso de hacer un vídeo en 3d porque realmente a nosotros nos ha encantado mucho es muy interesante ponerse todo ese traje y hacer toda la gesticulación de verdad que bien atractivo es una fórmula bueno no es nueva ya que antiguamente normalmente se anima a base de de animación a base de cómo se llama de de mover polígonos y mover cosas aquí estamos animando ya con captura de movimiento estamos los sensores lo que hacen es cantar los movimientos del cuerpo y los sensores de la cara cantan los movimientos de la cara lo que hace prácticamente es que reemplazan la cámara o sea la diferencia es que ahora lo que estamos haciendo una una réplica de personajes en 3d y animado a través de captura de movimiento entonces esto le da al vídeo una dimensión diferente y lleva la imaginación hacia otros lugares o sea tenemos la libertad creativa donde podemos llevar una producción hacia cualquier lugar a cualquier lugar cualquier cosa que nos pase por la mente lo podemos agregar cualquier época cualquier momento o sea no hay limitación creativa esa es la diferencia imagínate luisi que tú sentiste hacer super 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 cómico en el momento que uno está haciendo las articulaciones con el traje y ve en la pantalla es un modelo de referencia un muñequito de referencia que está súper cómico y como ver cómo hace los movimientos se ve súper real y aparte yo sé que el trabajo que va a ser de la que es súper chévere y me imagino que los fondos que vas a poner y las caras bueno que va a tener nuestras propias caras vamos a replicar el estilo sub train de los 90 el concepto de de esta canción que es una canción muy sabroso pero tiene tiene la pincelada de montero pero a la vez trae a esa época de los 70 con lo que tengo si se dan cuenta que ya está el día 13 la canción que va a estar el vídeo también van a ver que en la portada yo uso los pantalones campana es el retro en el vídeo y les va a gustar muchísimo a mí me encantó verme como un maniquí y ver cómo es el proceso creativo de esta creación de nuestro negro con la música de pichaco music porque eso no puede faltar así que espero en el día 13 de enero montero con el directo siber álvarez en la creación de frenesí tu corazón la deporte y y ¡Gracias!